¡Suscríbete! 48. Descendencia fantástica. Tras lo visto en Team Squad con Steve Rogers, Fury le pidió cortestemente que subiera al auto para explicarle la situación, el CAP tras unos momentos de dudar, finalmente aceptó, afortunadamente habían sistemas de videovigilancia en el auto, por lo que aqué el sistema y vimos lo que pasaba en el interior del vehículo, Fury se presentó cordialmente con Steve, y le explicaba sobre S.H.I.E.L. y lo que ellos ejercían. 49. Tras un pequeño viaje, llegaron a una base oculta que pertenecía a S.H.I.E.L., ahora Steve sabiendo que hacia S.H.I.E.L. confiaba un poco en ellos, solo un poco, y con esto aclarado, se preparó para preguntar. 50. Disculpe señor, ¿pero podría hacerle una pregunta? 50. Claro, siempre y cuando la respuesta no sea clasificada, lo miro tranquilamente. 50. Me gustaría saber qué sucedió con la agente Margeret Elizabeth Carter. 50. Yo. Esto se va a poner feo. Vi a Sharon y Peggy que no quitaban la vista de la pantalla, expectantes de la respuesta del director de S.H.I.E.L.D. Mientras que Nick Fury, ya se esperaba esa pregunta por parte del supersoldado, la trágica historia de romance de la antigua directora Carter y el Capitán Rogers era muy conocida por todos, joder. 51. Hasta quisieron hacer una película en representación de esa historia, pero esos planes se cancelaron cuando la idea llegó a oídos de la misma Margaret, la cual se rehusó totalmente a eso, la razón se debía a que para ella, eso era muy personal, por lo sin el permiso de ella, los planes nunca se dieron a la luz. 52. Mirando fijamente a Steve Rogers, se preparó para dar la respuesta. Una muy dolorosa respuesta. 53. Fury. Margaret Elizabeth Carter, fue una de los miembros fundadores de S.H.I.E.L., al igual que fue la primera directora de la organización, además de mi mentora, escuchar eso sorprendió a Steve. 54. Ella se jubiló hace ya 10 años. Y hace 4 años le diagnosticaron Alzheimer. Eso abatió a Steve, hasta el punto que el aliento se le fue de la boca, pero lo peor ya venía. 54. Fury. Margaret Elizabeth Carter. Murió el 20 de noviembre del 2011, en una casa hogar para los jubilados en Washington D.C. Lo siento Capitán Rogers. 55. Steve Rogers tenía la mirada perdida, hasta el punto que detuvo su andar, a pesar de su juventud, sentía que sufriría un colapso por lo que se había acabado de revelar. 55. Fury solo miró pacientemente, Rogers necesitaba asimilar todo lo revelado, tras unos momentos, ambos continuaron su caminar, pero Steve tenía la mirada baja en todo momento. 55. Unos momentos después, ambos llegaron a una especie de gimnasio que parecía tener ambientación de los años 50, era el gimnasio que aparece Steve entrenando en Avengers 1. 56. Fury. Este es un gimnasio restaurado de la década de 1950, compramos este lugar dos días después de encontrarte, uno de mis muchachos hizo restaurar este lugar y construyó un apartamento para ti en el último piso, hay tres agentes que vigilaran su progreso de recuperación por tres meses. 56. Steve asintió vagamente mientras veía el lugar, rápidamente captó un par de pequeñas cámaras de vigilancia en algunos lados del salón, y él realmente lo tenía vigilado, aunque gracias a esas cámaras, yo y las Carter podíamos ver la situación actual. 56. Fury. Te dejaré solo para que te adaptes, empezó a caminar a la salida. 57. Si necesitas algo, solo presiona un botón rojo grande que se encuentra en cada habitación cuando lo necesites, tu hoja de información está en la mesa en la sala del comedor. 58. Sin más que decir, Nick Fury abandonó el lugar dejando a Roger solo. 58. Steve al notar esto, solo caminó hasta una silla cercana y se desplomó en ella, llevando su mano al rostro, soltó todo su dolor en lágrimas al recibir la noticia de la muerte de Peggy. 59. Yo. Ock, con eso basta. 59. Cerré la transmisión al escuchar unos sollozos, me gire y vi a Peggy llorando levemente mientras era consolada por Sharon. 60. Un rato más tarde, me gire a ambas mujeres, Peggy ya estaba más calmada. 60. Yo. Tranquistía, es solo cuestión de meses, se paciente, le sonre y suavemente. 61. Peggy. Lo sé Peter, es solo que punto es difícil. Suspire con tristeza. 61. Yo. Lo sé, disculpen pero, debo regresar a New York, las visitaré pronto. 62. Peggy. Lo sé Peter, y gracias, por todo, me dio un abrazo que correspondí. 63. Me acerque a Sharon, la cual me abrazo de igual forma, pero al oído me susurro. 64. Sharon. No tardes mucho. 64. La mire, ella me sonríe, y yo le correspondo de igual forma, me aleje un poco de ella si active mi dispositivo teletransportador, despareciendo al instante abandonando Suiza, y regresando a New York. 64. Al día siguiente, estaba despertando tras una hermosa noche. 64. Yo. Uf. Eso fue fantástico. 64. Vi a mi izquierda, y vi a Jessica dormida. 64. Vi a mi derecha y vi a Laura durmiendo de igual forma, MJ no se encontraba ya que fue a una pijamada con Liz, bueno, me levante suavemente y abrí un poco las cortinas de mi habitación, cuando me disponía a irme a la cocina, Laura. 64. Grrrrrr. Maldita luz. ¿A dónde vas tan temprano? Se levantó levemente. 64. Yo. Ups, te desperté, iré a la cocina a hacer el desayuno, aún es temprano, así que duerme un rato más, me acerque y la bese. 64. Laura. MMM, bien, se volvió a acostar. Fui a la cocina y me preparé. 64. Yo. Me siento motivado, oijaré el desayuno. 64. Pero antes le pedí a Verónica que pusiera música, y sin más empecé a hacer el desayuno. 64. Sonriendo por la canción, estaba haciendo mi labor, hasta que sentí que alguien me abrazó por la espalda. 65. Yo. Llegaste muy rápido MJ, me di la vuelta y la bese. 66. Mer y Hane. Bueno, Liz debía salir hoy con sus padres al otro lado de la ciudad, así que por eso llegué temprano, viendo lo que hacía. 66. MMM. Eso se ve bien, te ayudo en lo que queda. 67. Yo. Ok, unos 30 minutos después, afuera de la mansión, una limusina había llegado, las puertas de atrás se abrieron y salieron dos chicas. 67. Gwen. Gracias, se da la vuelta y se sorprende. 68. ¿Estás segura que este es el lugar? ¿No te habrás equivocado? 69. Pregunto viendo la mansión. 69. Felicia. No, esta es la dirección que envió Peter. 70. Felicia. Wow. Es increíble. Se maravilló al ver la enorme mansión. 69. Ambas se adentraron al lugar viendo cada detalle, quedándose muy sorprendidas por el lugar tan hermoso, las fuentes de agua, las pequeñas estatuas, los jardines, cuando llegaron a la puerta de entrada, Felicia tocó el tiempo. 69. Y al momento de abrir, Felicia. ¿Pero qué? Retrocedió muy sorprendida. 69. Gwen. Wow. Es punto es punto es increíble. Dijo sin aliento del shock. 69. Bye Max. Saludos señorita Stucky y señorita Ardy, el señor Parker les da la bienvenida. 69. Gwen. ¿Quién eres? Dijo sin quitar su vista del ser frente a ella. 69. Bye Max. Soy Bye Max, el ayudante y sirviente de la casa a cargo de los quehaceres de la mansión Parker, además de ser un robot con una amplia gama de experiencia médica instalado por el señor Parker. 69. Felicia. Un robot. Es en serio. 69. Gwen. ¿Y Peter te creo? Es fantástico. Se emocionó. 69. Bye Max. Así es, por favor síganme, el señor Parker las espera. 70. By Max se dio la vuelta empezando a caminar, y las chicas asintieron empezando a seguirlo ingresando a la mansión, ambas no tenían palabras al ver la belleza del lugar, se engancharon a primera vista. 70. Hasta que fueron llevadas a la cocina. 70. Yo. Ah, ya llegaron, que bien. 70. Me acerqué a ambas y las bese, MJ también las saludo. 71. Gwen. ¿En serio esto es tu nuevo hogar? 71. Yo. Bueno, debo ser egoísta al menos una vez, me reí. 71. Felicia. Es verdad, por cierto, ¿qué hay del malgavisco gigante que habla? 71. Pregunto tocando a By Max que era muy suavecito y blando. 71. Yo. Bueno, creé a By Max como un mayordomo para la mansión, no me fío de los mayordomos humanos, además de que By Max es principalmente humano. 71. Para ser un enfermero con amplios conocimientos médicos, más para el cuidado de los niños y los adultos mayores, Parker Industries presentará a By Max el próximo año al mundo, y será enviado de forma gratuita a todos los hospitales de New York como una prueba inicial de su funcionamiento. 71. Gwen. Eso es muy noble, Peter, sonrió dándome un beso. 71. Yo. Bueno, las invite a desayunar, así que, Laura. 72. Ah, Gwen y Feli, buenos días. Dijo entrando a la cocina. 72. Jessica. ¿Qué hay, bozteso? Aún tengo algo de sueño. 73. Laura. Bueno, nos acostamos a las 3, 35, ahn, por culpa de él, me señalo. 73. Yo. A ver, ¿quiénes se acostaron a dormir desnudas anoche? 74. Las dos. Así que no me pueden culpar, además, saben que mi líquido es muy fuerte como para ignorar sus calientes cuerpos desnudos, me defendí. 74. Jessica. ¿Tú también duermes desnudo? Me replicó. 74. Yo. Aún así no siento ninguna queja de su parte. 74. Laura. No las tenemos, sonríe al final. 75. Yo. En fin, me iré a bañar, va y Max llevará todo afuera, desayunaremos allá frente a la piscina, Laura, Jess, les traeré pastillas maco al regresar para que se recuperen, sin más me fui a las duchas. 75. Mer y Hane. ¿Qué les parece la casa? Sonríe a las demás. 76. Gwen. Impresionante, no sabía que Peter tenía estos gustos, mira a su alrededor. 76. Felicia. Debe ser muy cómodo vivir aquí. 76. Mer y Hane. Lo es, ya que yo también vivo aquí. 77. Esto sorprendió a ambas. 77. Gwen. Eso no lo esperaba, eso significa que, la rubia miró a Laura y Jess, las cuales captaron el mensaje. 78. Laura. Aún no, le dije que vendría con él al graduarnos, además, no podía dejar a Jessica sola. Jessica. Qué dulce, sonríe descaradamente. Por cierto punto, ¿dónde está la peli blanca? Todas se confundieron por esto, miraron a todos lados notando que Felicia ya no estaba presente. Hasta que finalmente la comprensión llegó a sus mentes. Todas. Felicia. Rápidamente todas corrieron hacia las duchas. En el patio trasero junto a la piscina. Felicia. Son malas, me arruinaron el momento, dijo con una mueca y de brazos cruzados. Cuando todas habían llegado a las duchas, Felicia ya estaba con la ropa abajo con intención de entrar a las duchas donde se bañaba el trasero de New York. Yo. A decir verdad yo también te hubiera detenido Feli, ese lugar no está insonorizado, por lo que había riesgo de que Mai escuchara todo, y créeme, no quiero recibir un sermón. Todas llegaron a la mesa y se sorprendieron. Laura. ¿Todo esto lo hiciste tú? Yo. De hecho MJ me ayudó en la mitad. Mary Jane. Bueno, necesito aprender para ser una buena esposa en el futuro, se aferró a mi brazo. Las demás entrecerraron los ojos, pero no dijeron nada, no se iban a molestar por un decir. Yo solo sonreí, esta dulce y a la vez sexy pelirroja englemática de los cómics, series y películas es totalmente mía. Mai. Oh. Tenemos visitas, buenos días. Sonríe llegando al lugar. Todas. Buenos días Mai. Sonrieron de igual que... Todos nos sentamos a desayunar con un ambiente alegre. Mai. Peter, si llamaste a todas a venir, ¿por qué no está Susan? Pregunto tomando café. Yo. Tenía papeleos que formular de Baxter desde la mañana, primero patrullaré un poco por la ciudad, y después iré a visitarla, respondí comiendo unos waffles. Gwen. Pero la ciudad se ve muy tranquila mientras veníamos, dijo comiendo unas uvas. Yo. Créeme Gwen, solo ven la superficie. Pero jamás escavan el interior. Y en ese interior se encuentra la verdadera suciedad. Todas me vieron con sorpresa, pues era verdad, yo sabía bien las suciedades que habían ocultas en la ciudad. Felicia. Dejemos eso de lado, dijo algo nerviosa. Cambiando el tema, escogiste un buen lugar pet, es una vista maravillosa desde aquí. Todos miramos al horizonte, y era verdad, la vista era espectacular. Yo. Otra razón más porque compré este lugar, deseaba un ambiente relajado y tranquilo, con buena vista y lejos del distrito y el centro de la ciudad, y si, la isla central de New York se ve genial desde aquí, sonreí. Además de la cueva para crear la Spider Cueva. Todos continuamos desayunando mientras hablábamos cosas triviales y reíamos. Parecíamos una gran familia unida. Spider-Man. ¿Qué tal New York? Me balanceaba alegremente por la ciudad, había detenido uno a cuantos asaltos a mano armada, además de tres persecuciones vehiculares. Ahora son cuatro. Me acerqué y abrí la puerta, y vi a un conductor en estado de ebriedad. Típico. La policía se lo llevo y yo seguí con lo mío. Spider-Man. Probémoslo. Poder conductor impulso. Spider-Man. Yiiiija. Me siento como un meteoro. Seguí impulsándome con mi energía para más velocidad. Spider-Man. ¿Es aquí? Verónica. Si señor, el intercambio de drogas es en la cima de este heridicio. Spider-Man. Oc me baje y camine hacia los sujetos que negociaban el contrabando, y cargue mi energía en mi dedo y me acerque a un sujeto. Spider-Man. Oye amigo, le toque el cuello. El sujeto se da la vuelta rápidamente, me iba a intentar golpear, pero, cayó al suelo retorciéndose por la energía corriendo en su cuerpo. Criminal. Mierda. Es Spider-Man. Todos me apuntaron con sus armas. Spider-Man. A pelear. Rápidamente di saltos y volteretas en el aire esquivando los disparos. Me acerque a uno y de una patada lo mande a chocar con una pared, otro me iba a intentar apuñalar, pero le agarre el brazo y se lo rompí haciéndolo gritar, lo golpeé en la cara dejándolo inconsciente. Una mujer con un bate intentó golpearme, yo solo me agache, le hice una barrida haciéndola caer, y la envolví en telarañas el cuerpo entero dejándola como un capullo, un tipo empezó a dispararme, di saltos esquivando las balas, lance una red y le quite la pistola, y con la misma pistola le dispare en las piernas haciéndolo caer, para finalizar dándola una patada en toda la cara que lo dejo con. Me di cuenta que empecé a ser rodeado, todos apuntándome con sus armas. Mujer. Hoy te mueres insecto apestoso. Me apunto con una UCI. Criminal. Este es el fin de Spider-Man, me apunto con una pistola. Yo solo sonreí bajo la máscara, y cargué energía conductora en mis manos. Spider-Man. A callar perras. Di un gran salto en el aire y, la poderosa onda de energía mandó a todos los que me rodeaban a volar, retorciéndose con fuerza en el suelo por la electricidad en sus cuerpos, y finalmente cayeron inconscientes. Spider-Man. Adoro mi trabajo. Dije envolviéndolos con telarañas. Sin más me fui del lugar, envié un mensaje a la poli, no deben tardar. En la tarde, llegué al edificio Baxter, estaba en ropas normales mientras ingresaba. Yo. Hey Ben. Vi al gigante de piedra viendo tele. Ben. ¿Cómo estás chico? Chocamos los puños. Yo. Ya sabes, trabajo de héroe nunca termina, y los demás. Ben. Johnny salió esta mañana con dos amigas francesas, Red está en su laboratorio, y Susan creo que está en su habitación. Yo. Oh. Bien, iré a saludarla. Sonreí mientras me dirigía rápidamente a la habitación de Sue. Abrí la puerta suavemente, y, oh my god, por lo que veo recién salió de la ducha. Suavemente me acerqué a ella y, se hizo invisible. Yo. ¿Pero qué? Susan. Te escuché hablando con Ben, a ver si me encuentras. Yo. ¿Quieres jugar, eh? Muy bien. Cerré mis ojos y me concentré en mis sentidos desarrollados. Pisadas a la izquierda, pisadas atrás mío, pisadas a la derecha, pisadas atrás mío yo. Allí estás. La agarré frente mío y volvió a ser visible. Te atrapé. La alcé levemente. Susan. Sí que lo hiciste. Ambos compartimos un beso, ella enredó sus piernas en mi cintura, y yo las sostuve de su trasero, unos momentos después la baje, ella empezó a desabotonar mi camisa, mientras que yo empecé a desenredar su bata de baño para contemplar su desnudes, pero, Hongi. ¿Su estás ahí? Voy a entrar yo barra Susan. Mierda. Susurramos separándonos. Hongi abrió la puerta, y vio a Susan abriendo unos cajones, y a Spider-Nalga sentado en la cama. Hongi. ¿Peter? Yo. Hey Hongi, ¿cómo estás? Le extendí el puño. Hongi. Estoy bien gracias, correspondió el saludo. ¿Qué haces aquí? Yo. A nada, vine a saludar a Sue, y estaba viendo este álbum de fotos, le mostré el álbum familiar. Hongi. Ya veo, gracias hermanita por prestarme tu auto, le entrego unas llaves. Susan. La próxima vez recuerda reparar tu auto, tomo las llaves. Hongi. Si lo sé perdón, pero eran dos francesas Sue, cancelar mi salida con ellas sería un sacrilegio para mí. La rubia invisible solo rodó los ojos, mientras yo me reía, típico de Hongi Storm, pero ahora sí estaba interesado en el álbum de fotos que tenía en mis manos, así que decidí echarle una ojeada, vi varias fotos de la familia Storm, Susan y Hongi de niños, cuando estaban de viaje familiar por París, San Francisco, Miami, incluso fueron al Caribe. Me detuve al ver una foto. Yo. Vuestra madre era muy hermosa, mi total respeto. Dije al ver una foto de la fallecida Mary Storm. Susan y Hongi vieron la foto, y ambos pusieron una sonrisa triste. Hongi. Si, lo era punto a veces la extraño un poco, dijo melancólico. Susan. Yo también punto igual yo, dijo de la misma vida. Hongi y yo salimos de la habitación ya que Sue iba a cambiarse, aunque yo no quería irme. Fuimos a la sala y vimos a Red junto a Ben. Yo. Hey Red. Red. Peter, es bueno que nos visites, sonrió dándome la mano y correspondí. Ben, mucho se habla de nosotros y del chico tras esa batalla en la expo de Stark, ahora van a depender más de nosotros, dijo viendo las noticias. Hongi. Y con gusto estaremos allí para patear culos y salvar el día junto a Spider. Sonrió emociando prendiendo sus manos en fuego. Susan. Cuidado con eso Hongi. Puedes incendiar la sala. Dijo llegando a la sala. Yo y los demás nos reímos, yo seguía viendo algunas fotos, hasta que me detuve en una peculiar. Yo. Oh wow. Uf. Santa madre de Dios. Oigan, ¿quién es la encantadora dama de las curvas divinas? Pregunte mostrando una foto, que a simple vista se veía muy antigua. Los hermanos Storm vieron la foto, y Sue respondió. Susan. Ah. Ella era nuestra abuela, Angelina Susan Storm, dijo viendo la foto sonriendo. Yo. Susan. Oh, ¿entonces tu nombre viene de tu abuela? Me sorprendí de verdad. Susan. Es correcto. Hongi. Según por lo que recuerdo que decía papá, en esas épocas, la familia Storm ya estaba siendo muy reconocida por su intelecto en la ciencia, además de que estaba generando la fortuna que hoy en día tenemos. Yo. Entiendo, ¿y esta foto de cuando es? Susan. A ver, MMMMM. Oh sí, es de esa vez, de la función. Dijo haciendo memoria. Yo. Esa vez. Me confundí. Hongi. Según dijo papá, esa foto es de cuando nuestra abuela, asistió a una función del Capitán América en 1943, dijo sonriendo. Yo. 1943, esa es la fecha en la que el Cap. Punto se estrenó. Pensé viendo la foto. Susan. Pero digamos que la abuela por su juventud era algo punto inquieta. Yo. ¿Inquieta? Hongi. Papá dijo que en esa función tuvo relaciones con un soldado, un soldado muy fuerte según palabras de la abuela a papá. Punto y de esa aventura llegó nuestro padre Franklin al mundo, papá decía que cuando él le preguntaba a mamá sobre nuestro abuelo, ella solía ser muy discreta en ese tema, y a veces no hablaba mucho de ese asunto. Ven. ¿Y luego qué? Esto se puso bueno, dijo con total atención. Susan. Decía que la abuela Angelina solo mencionaba que el abuelo era un soldado muy ágil, y muy fuerte, además le confesó que el abuelo jamás supo de la existencia de nuestro padre Franklin. Punto pues el abuelo murió en la batalla final contra la extinta Hidra en la Segunda Guerra Mundial, papá ya había nacido en ese entonces, y cuando la abuela tomó la decisión de ir a buscarlo, se enteró de su muerte, pero la abuela dijo que el sacrificio del abuelo en la guerra punto había salvado la vida de millones, y le dio a Estados Unidos la victoria, terminó con un suspiro. Aunque papá no haya conocido al abuelo, fue feliz sabiendo que murió como un héroe. Reed. Impresionante, y algo triste a decir verdad, opino al escuchar. Honni. Si punto como habrá sido el abuelo. Nunca hubo una sola foto de él como para que lo conozcamos. Sin embargo yo estaba sorprendido, un soldado muy ágil y fuerte, su sacrificio salvo la vida de millones, luchó contra Hidra. Lentamente vi el rostro de Honni punto y lo compare con el de Steve Rogers. Yo, no punto no 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 no, esto debe ser una chingada broma. Saque mi celular y busque una foto de Steve Rogers. Yo, una gran historia punto eh, reed. Reed, si Peter, me miro. Yo, nunca te has pregunto porque el rostro de Honni es algo similar al del punto Capitán América, le pase el celular con la foto de Steve en Goggle. Reed, ¿qué? Tomo el celular. Ahora que lo dices, miro a Steve y luego a Honni. Ven, no jodas. Apenas me doy cuenta que son idénticos. Susan miro la foto y luego a Honni, todos miramos a Honni. Honni. Si ya me he dado cuenta, y ya he visto la foto pero, por favor, debe ser solo una coincidencia, dijo sin mucha importancia. Reed. Peter punto no estarás sugiriendo que, yo solo le asentí. Reed. No, no puede ser posible, insinuas que, ven. Que la abuela de Sue y Honni se acostó con el Capitán América en 1943 y de allí nació el doctor Franklin Storm. Yo. Abran sus mentes, Angelina Storm, asistió a una función del Capitán el 43, de allí salió embarazada, y de ese embarazo nació el DR Storm, y la señorita Angelina decía que su abuelo era un soldado muy fuerte y ágil punto no es por nada pero punto así es como se identificaba a Steve Rogers como el denominado super soldado. La sala quedó en un silencio sepulcral, Susan volvió a mirar la foto de Steve Rogers y miró a Honni. Susan, esto no es posible, dijo sin poder creerlo. Reed. Muy bien, solo hay una forma de salir de dudas, todos a mi laboratorio. Sin nada que perder, todos seguimos al elástico. Uno hora después. Todos estábamos sentados esperando, Susan tenía una mirada expectante, mientras que Honni estaba muy tranquilo. En eso salió Reed. Ven. Bien Reed, ¿qué descubriste? ¿Salió algo bueno de ese análisis de sangre que le hiciste a Susan y Honni? Reed. Descubrí algo realmente punto impresionante. Este se sentó frente a su confrutadora, y nos mostró una imagen en la pantalla. Susan. Son nuestras muestras de sangre, ¿y qué con eso? Honni. Espera espera, ¿qué son esos pequeños rastros azules en nuestra sangre? Reed. Ese es el punto punto Susan, Honni punto dentro de su sangre, hay minúsculos rastros punto del suero del super soldado original del doctor Abraham Erskine, dijo con seriedad total. Esto fue como un balda de agua fría para todos, y más para Susan y ahora también para Honni que ahora sí estaba más que sorprendido. Ven. Reed, ¿con esto quieres decir que, estaba con la boca abierta? Reed. Así es punto no hay duda alguna punto Susan, Honni punto al parecer ustedes dos son punto los nietos de Steve Rogers, el Capitán América. Susan sin poder creerlo solo se sentó con la mirada perdida, mientras que Honni tenía una expresión similar, pero poco a poco se fue recuperando. Hasta que, Honni. Ja ja ja. Esto es fabuloso. Sue. Puedes creerlo. Somos los nietos del Capitán América. Nuestro abuelo es el Capitán América. Se rió muy emocionado. Susan que ya se había recuperado, solo se llevó las manos a la cara por el descubrimiento que había descubierto sobre su familia y su linaje, era mucho a que asimilar, al menos Honni se lo tomó muy bien. Reed. Si Honni, es impresionante punto pero también puede ser muy peligroso, dijo con seriedad. Ven. ¿Por qué sería peligroso Reed? Reed. Muy fácil punto el ejército. Susan y Honni miraron al líder del equipo fantástico. Yo. Mierda es verdad. Si Thunderbolt Ross se entera de esto, además de saber que hay rastros del suero original dentro de Sue y Honni, hará lo que sea para llevárselos y extraer esa preciosa sustancia que les dio a la victoria en la guerra. Reed. Exactamente, y no solo eso, muy pocos sabemos como es Ross en realidad, y se obsesionaría tanto con este descubrimiento, que se llevaría a Susan y Honni para extraer el suero, ya sea a las buenas punto o a las malas. Todos guardamos silencio ante eso, pues era cierto, muy cierto, ese cabrón de Ross es capaz de lo que sea con el fin de obtener lo que quiere, los estúpidos acuerdos de su copia que creo para tener a los Avengers en la palma de su mano es una clara prueba, no hay ninguna diferencia entre este cabrón y su versión 616. Susan ya más recuperada se levantó de su lugar y habló. Susan. Aunque estoy agradecida por habernos ayudado a descubrir la identidad de nuestro punto abuelo punto hay que tomarse esto muy seriamente punto Honni, lo miro. Honni. Si, ya entiendo bien las consecuencias que esto puede traer, dio un suspiro. Nadie debe saber esto jamás. Yo. Claro que no, porque nadie abrirá la boca cierto. Ven. Claro, cuenten conmigo. Red. Por supuesto, no dejaremos que Ross se entere de esto. Susan. Entonces está hecho, sonrió más calmada. Honni. De acuerdo punto pero aún así punto somos los nietos del Capitán América jajaja. Se volvió a reír emocionado. Susan se rió irónicamente, pues sí, ahora más calmada se dio cuenta de lo chocante que era descubrir esto, mientras que Red y Ben les siguieron las risas, y yo igual yo. Esto sí que es una descendencia fantástica. Todos estaban de acuerdo mientras seguían riendo, pero en mi mente pensaba otra cosa. Yo, Cap, vas a desear haberte quedado sepultado en el hielo. ¿Por qué pensaba esto? Muy simple. Margaret Elizabeth Carter. El Cap está frito. Capítulo 49. La prueba de Sheld. Tras lo ocurrido con la revelación de Susan y Honni como nietos del Capitán América, habían pasado unas semanas, ya saben lo típico, ir a clases, aunque en unos meses me graduaré, dirigir la compañía, y laborar como Spider-Man en la lucha contra el crimen y mi satisfacción de romper huesos de los chicos malos. Aunque ahora estaba en mi mansión. En la Spider-Cueva, se oían sonidos metálicos y atornillados, para luego oírse un fuerte ruido. Yo, sí. Salí con el rostro y algunas partes del cuerpo sucias de aceite. Un poco más, y la bestia será liberada, sonreí por lo que estaba viendo. Dispuesto a terminar este trabajo de uno mes hoy mismo, seguí con mi labor. Una semana después, estaba en el departamento de Jessica y Laura por una razón. Yo, feliz aniversario atrasado. Le sonreí. Jessica, ¿en serio? Alzo una ceja. Laura, no lo esperaba, dijo con una cerveza en mano. Yo, bueno perdón, intenten liderar una compañía, y combatir el crimen contra supervillanos y toda la mierda asquerosa de la ciudad, me sentí ofendido. Jessica, no lo decíamos por eso, sino que no esperábamos que considerabas los aniversarios. Yo, pues ya ves que sí, además, les traje un regalo a ambas. Laura, no son flores y chocolates ¿verdad? Porque eso sería muy cursi, dijo riendo levemente. Jessica, la segundo. Yo, no por supuesto que no, todo hombre que ama a su hembra debe saber sus gustos, cosa que yo hago, así que, tengan. Saqué dos cajas medianas, y le di una a Jessica y otra a Laura. Las dos sentían curiosidad por lo que había dentro. Laura, tu primero, miro a su hermana de poligamia pelí negra. G sin problema asintió y abrió la caja, al hacerlo se sorprendió. Jessica, wow. No esperaba esto. Dos pistolas muy hermosas fue lo que recibió Jessica Jones de regalo, además de que había un cinturón para portar las armas, y diez cajas de municiones. La pelí negra estaba feliz por el regalo, y me besó apasionadamente. Jessica, gracias, realmente están increíbles, dijo feliz con ambas armas en mano. Laura, wow, de ser así ya me emocione, veamos que recibí yo. La chica abrió su caja y se medio éxito. Laura, fruta madre. Esto está increíble. Laura recibió una escopeta recortada con un cinturón para el arma y diez cajas de municiones. Laura me recompensó con un beso. Laura, gracias, así ya no tendré que sacar las garras tan seguido. Me sonríe. Yo, sabía que les gustaría, pero aún no termino, aquí. De mi bolsillo saqué lo que parecían ser tres boletos, y ambas al verlos se emocionaron. Laura, Martín Garricks vendrá a New York. Se emocionó. Yo, sí, el evento será esta noche en la cima del Empire State, iremos ¿verdad? Jessica, joder claro que sí. Allí estaremos. Dijo igual de emocionada. Yo, muy bien, las recogeré esta noche, pónganse más sexys de lo que ya están, les sonríe. La noche llegó, salí de un auto esperando fuera del edificio de apartamentos, al cabo de unos diez minutos, mis sexys novias salieron. Laura, estoy lista. Jessica, yo también. Yo, wow. Aún queda algo de tiempo, ¿no podríamos tener un punto rapidito? Laura, ah no. Tus rapiditos siempre duran uno hora, uno hora y medio máximo. Jessica, sí, así que, se me acerca al oído. Tendrás que esperar al regreso. Yo, TCH. Bien. Laura, lo siento guapo, pero no me quiero perder una función de electrónica de Martín Garrix. Yo, si lo sé, yo tampoco quiero perdérmelo, ya podemos irnos, pero antes díganme punto que les parece este auto. Sonríe mostrando mi auto, Laura y Gess lo vieron, pero no podían identificarlo. Laura. Nunca antes vi un auto así, vio el vehículo. Jessica. Yo tampoco, no recuerdo un modelo de este tipo, pero oye, es un auto muy bello, ¿qué marca es? Pregunto confusa. Yo. Ese es el asunto, esta lindura básicamente no existe, no pertenece a ninguna marca automotriz, porque fui yo quien lo creo. Mis palabras realmente sorprendieron de sobremanera a ambas detectives. Jessica. Tú hiciste este auto. Yo. Sí, Laura, Jessica, les presento, el Z-Type. Laura y Jessica aún sorprendidas, caminaron alrededor del auto y no pudieron evitar maravillarse enormemente, pues ambas tienen fanatismo por los vehículos, y mi creación les pareció un auto muy hermoso. Laura. Peter está increíble. ¿Cuánto te llevo crear esto? Yo. Básicamente uno mes, fue poco tiempo ya que tenía todo pensado, el modelo, las luces, las ruedas, las especificaciones, todo. Jessica. ¿Cuáles son sus especificaciones? Pregunto ansiosa. Yo. Buena pregunta Jess, verán. El Z-Type tiene un motor de 16 cilindros de 8 litros, que es capaz de producir 1825 caballos de fuerza, y solo pesa 1240 kilogramos, con una proporción de 1,4 caballos de fuerza por kilo, por lo cual es capaz de ir a una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,15 segundos, y su velocidad máxima es de 500 kilómetros por hora. Mi explicación sobre mi auto dejo realmente anonadadas y extasiadas a ambas chicas, mientras comenzaron a fantasear sobre tener el volante de este auto en sus manos, ya podían sentir la excitación de ir a máxima velocidad en este demonio de 4 ruedas. Laura. Has creado un monstruo. Jessica. Pero un monstruo muy hermoso. Dijo sin quitar su vista de o vehículo. Yo. Vaya que sí, bueno suban, se nos hace tarde para el evento. Entre el vehículo y ambas hicieron lo mismo, las rudas y hermosas mujeres se sorprendieron al ver el interior. Laura. Increíble, realmente te luciste, mira Jess. Es, es de dos puertas, pero por dentro es de cuatro asientos, yo iré atrás. Jessica. Ok. Con todo ya listo, encendí el auto. Ambas crispearon emocionadas por el rugir del motor, sin perder el tiempo puse el acelerador comenzando a ir a nuestro destino. El auto era endemoniadamente veloz, tanto que en breves momentos las dos mujeres se sujetaron, pero no había miedo por la velocidad, todo lo contrario. Yo. ¿Qué tal si probamos el estéreo? Encendí la radio y por los cuatro lados del auto se oyó una música muy nítida. Las dos chicas me vieron. Yo. ¿Qué? La música representa lo que siento. Jess solo se recostó en mi hombro y Laura me abrazo del cuello, así seguimos yendo hacia el Empire State. Un rato después habíamos llegado, y había un montón de gente haciendo fila para el espectáculo. Jessica. Hay mucha gente. Laura. Es Martín Garrix, ¿qué esperabas? Yo. Qué bueno que somos VIP, sonreí. Las personas que hacían fila se exaltaron al oír un poderoso rugir de un motor, creyendo que se trataba de un Lamborghini o un Ferrari. Se dieron la vuelta, pero se sorprendieron al ver un auto que nunca antes han visto, salí del auto y tomé de la cintura a ambas chicas yendo hacia la entrada donde mostré los boletos ingresando al lugar. Un gran espectáculo se daba en la cima del Empire State, todos los presentes viroteaban de emoción por el evento, incluso las chicas y yo. Martín Garrix era el puto amo. Martín Garrix. Buenas noches New York. Espero estén disfrutando el evento. Porque hay más de donde viene esto. Por algo es la ciudad que nunca duerme. Todos virotearon de emoción, Jess y Laura no paraban de gritar de alegría por el evento en vivo, me siento feliz de haberles hecho este regalo. A continuación se oyó otra música. Y así fue durante gran parte de la noche, cumplí uno de mis sueños, asistir a un festival de música electrónica. En la cima del Empire State. Uno pasaron unos días, estaba atardeciendo, pero yo estaba corriendo por unos muelles abandonados en una pequeña rutina. Yo, uff. Bueno, no creo que sea sensato correr en Central Park, ya que muchos me pedirían fotos y no me dejarían hacer lo mío, aunque esto es buena opción, creo que es suficiente maratón por hoy, ¿no crees hermosa? Gwen. Uff. Sí, estoy cansada. Mire directo el cuerpo de esta rubia, joder. Ese traje deportivo le queda muy apretado. Me estás tentando Stucky. Gwen. Oye. ¿Qué tanto miras? Sonrió descaradamente dándose la vuelta mostrando su trasero. Yo. Miro ese hermoso culo apretado al pantalón, me acerqué y le di una nalgada. Gwen. Oh. No eres quien para hablar señor camiseta spandex ajustada, me toquetea el pecho. ¿Y qué hacemos ahora? Yo. Se me ocurren varias cosas. Vi un garaje abandonado, sonreí. Agarré a Gwen como princesa y fui al lugar. Gwen. Espera Peter. No estarás pensando en, yo. Oh sí, no soportaré hasta llegar a casa, no con esa apretada ropa que traes puesta, le bese el cuello. Gwen. ¿Y si alguien nos ve? Dijo no muy segura. Yo. Nadie pasa muy seguido por aquí, además, si ese fuera el caso, solo sería más emocionante para ambos. Sin dar lugar a una discusión, entre con Gwen al garaje, es culpa de ella por usar esa ropa. En un techo no tan lejano del lugar, habían dos personas viendo todo a través de unos binoculares. Uno de ellos ve que tras haber ingresado los dos adolescentes al garaje, a continuación ve ropa caer al piso. Desconocido. Ah no. No pienso ver eso. Se quito los binoculares. Desconocido. Tendremos que esperar, se quito los binoculares de igual 10. Desconocido. Maldición. Ya pasaron 3 horas. ¿Qué tanto puede resistir ese chico en el sexo? Desconocido. Atención, parece ya van a salir. Los dos volvieron a usar sus binoculares, y vieron a los dos chicos salir del garaje abandonado. Gwen. Definitivamente sube mucho hoy, dijo arreglándose el cabello como podía. Yo. Oh sí, estás muy en forma, sonreí poniéndome la camiseta. Caminamos juntos unas calles hasta que paramos. Gwen. Peter, en serio estoy feliz que me hayas dado un regalo por mi cumpleaños, pero no debiste ir más allá por mi al darme esto. Hablo con sinceridad, ya que ambos estábamos frente a un Mercedes-Benz CLK55an que le di a Gwen por su cumpleaños. Yo. Tonterías, además ya tienes licencia ¿verdad? Gwen, eres una brillante estudiante, eres una gran científica, una maravillosa hija para tus padres, una estupenda mujer, y una excitante y sensual pareja, está claro que te lo mereces, le sonreí. La rubia se me acercó y me besó, correspondí abrazándola. Gwen. Gracias. ¿Tienes más planes para el futuro? Yo. Pues, cuando tengamos hijos, si es un varón se llamara Gabriel, y si es una niña se llamara Sara. O si quiero, me esforzaré para tener a ambos. Dije agarrando su pierna. La mujer se sonrojó al pensar en eso, aunque le pareció dulce la idea de los hijos a futuro. Gwen. Bueno, regresando al auto, al darme esto, ahora mis padres sospechan que estamos juntos, sobre todo mi papá. Yo. Estaré listo para afrontarlo cuando llegue el momento. Nos vemos. Le di un último beso, y ella sonriéndome se subió al auto encendiéndolo, y arrancó yendo directo a su casa. Yo. Bueno, mi Z-Type está a unas cuadras en sentido contrario así que, ve, también me voy a casa. Me di media vuelta y empecé a caminar de nuevo por los lugares abandonados para llegar a mi auto y regresar a la mansión Parker. Pero a medio camino me detuve en seco, algo no estaba bien, el viento soplaba de una forma diferente, y todo era anormalmente más silencioso de lo normal, y las aguas del río estaban muy tranquilas, eso era una especie de señal. Yo. No estoy solo. Con seriedad mire a todos lados, mientras daba unos cuantos pasos discretamente, despacio y con cuidado. Y a otro punto decidí hablar. Yo. Antes de empezar. ¿Alguien prefiere retirarse? Sentido al ácnido. Rápidamente gire la cabeza a un lado y con mi mano logre atrapar algo que se dirigía a gran velocidad hacia mí. Yo. Una flecha. Mire una flecha. Pero en eso, bip. 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 Yo. Oh mierda. Solté la flecha, pero aún así no fui lo suficientemente rápido, por lo que la flecha explotó y creó una pequeña capa de humo nublándome de mi vision. Yo. Carajo. Intente apartar el humo. Sentido al ácnido. Ignorando el humo di unas volteretas empezando a evadir unos disparos que venían de otro lado. Me detuve al ver que los ataques cesaron. Yo. Espera, las flechas, me sorprendí. ¿Acaso se trata de, desconocido? Lo reconozco, tienes buena intuición chico, aunque debí esperarlo del hijo de Richard Parker. Me sorprendí al oír esa voz, mire hacia los techos de donde venía la voz, y lo vi. Yo. Clint Barton Aukieye, y al parecer es la versión del humo, agradecido con el de arriba. ¿Te puedo ayudar en algo Robin Hood de la era moderna? Sonreí viéndolo. Aukieye. No me gusta eso de Robin Hood, no regalo dinero, así que puedes llamarme Aukieye. Y sin más charla volvió a disparar flechas. Y yo volví a esquivar las flechas, aunque a la última flecha, la agarre y se la lance con fuerza devolviéndosela, Clint al ver eso se agachó rápidamente y vio como su flecha se incrustó con fuerza en el concreto atrás suyo y terminó explotando. Aukieye. Tienes una fuerza impresionante. Yo. Gracias, espera, si tú eres el de las flechas, ¿quién era el de las balas? Sentido arácnido. Volví a recibir balas que me vi forzado a esquivar, esta vez logre ver de dónde se originaban las balas, pero no a quien las disparaba, vi las flechas de Clint en el suelo, así que agarre tres que parecían ser de las explosivas, aprete un botón cerca de la punta, y al escuchar el bip, rápidamente las lance hacia donde me estaban disparando, las tres flechas se incrustaron cerca de mi atacante y explotaron obligando al agresor a salir mientras daba unas vueltas por los suelos al estar cerca de la explosión, cuando se reincorporó la vi con claridad. Yo. Black Widow, porque están Aukieye y Black aquí. Y tratando de atacarme. A no ser punto Nick Fury. A ver, me detuve a pensar, porque Fury mandó a sus dos mejores agentes a atacarme. ¿Traición? No, es absurdo, además de que Fury fue el amigo más cercano de mis padres, ¿protección? ¿Protección de quién? Además de que tengo poderes y sé cuidarme solo, además de que esos dos iniciaron una pelea conmigo, así que solo me queda una teoría. Debe ser una especie de prueba. Sin pensar más, di un gran salto al ver que Barton me iba a flechar de nuevo. Aukieye. No te servirá chico. Clint disparó sus flechas a mi en medio salto, rápidamente vi unos tanques de agua vacíos, gracias a Dewan a Bobeod que siempre llevo mis webshoters conmigo, por lo cual lancé una red a uno de esos tanques y lo atraje hacia mi, rápidamente puse el tanque delante mío y logré atrapar todas las flechas, sin perder tiempo le lance el tanque, obligando a Barton a saltar a un lado para evadir el objeto contundente, y este vio el tanque medio aplastado por la fuerza con la que chocó contra la pared. Aukieye. Mierda. Yo. Uf. ¿Besas a tu esposa con esa boca? Aterrice con elegancia al piso. Barton se paralizó por lo que oyó, por lo que rápidamente me apunto con su flecha. Aukieye. ¿Cómo sabes que tengo esposa? Pregunto con seriedad. Yo. Espera, ¿de verdad acerté? Solo era un decir, además lo dije por el hecho de que pareces tener la edad para haber formalizado, mentí, ser latino significa ser un buen mentiroso. Aukieye. Mierda, me adelanta los hechos. Ah no, no es esposa, es más bien como mechica, citas entre semanas y salidas a fiestas, trato de ocultar la existencia sobre su esposa. Yo. Ah. Ok. Black Widow aterrizo y se posicionó a unos metros delante mío. Black Widow. No lo tomes a mal, pero tenemos nuestras razones para hacer esto, me apunto con su brazalete electrificado. Aukieye. Así es, se acerco a nuestra posición. Pero tranquilo, no vamos a matarte si eso piensas. Yo. Dudo que puedan matarme. Me reí internamente. Está bien, no sé por qué Fury los envió a mí y no me importa, pero, me trone el cuello y los puños. Yo. Si lo que buscan es pelea, aquí estoy, porque jamás le digo que no a una pelea. ¿Por qué hago esto? Muy fácil, porque es el momento perfecto para ver si la transferencia que le hice a mi cerebro hace unos días realmente funcionó. Black Widow y Aukieye se confundieron por mis palabras, pero lo que pasó a continuación los sorprendió. Cerré mis ojos para concentrarme, los abríe levemente, y suavemente levante mis manos. Aukieye. Kung Fu. Kung Fu. Los dos a la vez. A pelear. Ambos agentes se miraron y asintieron, Natasha se puso en posición de combate y Clint se guardó su arco en la espalda. Sin esperar a más, ambos se lanzaron a mí. Natasha empezó lanzando golpes y patadas con precisión, pero yo los bloqueaba a huevaría con maestría, reconocí los movimientos que usaba. Yo. No. Eres buena para el kingboxing. No. 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 La transferencia de conocimientos de artes marciales a mi cerebro por medio del animus funcionó de verdad. Me emocioné de sobremanera. Se podría decir que ahora era un maestro de distintas disciplinas y maestrías de combate. Clint levantándose levemente y agarrándose el vientre me vio. Aukeye. Oye, ¿dónde aprendiste todo eso? Yo. La respuesta a esa pregunta es fascinante, si me derrotas te lo diré, así que punto ven. Aukeye. ¿Qué empochino? Se sorprendió al ver mi pose. Al diablo. Clint empezó a atacarme con distintos movimientos, pero yo los bloqueaba con mis nuevas y adquiridas habilidades, Barton me lanzó un golpe directo, pero le detuve el puño, a continuación le di un golpe en el abdomen, uno en el pecho, y uno en el rostro, finalmente lo tiré al suelo y le di 5 rápidos golpes al estómago dejándolo casi sin aire por los ataques rápidos y certeros. Sin el sentido arácnido, me agache logrando evadir una patada de Black Widow, ella volvió a lanzar una patada, pero esta vez le agarré la pierna, y sin piedad le di un codazo al muslo, haciendo que caiga y de quejidos de dolor mientras se agarraba la zona del golpe. Yo. Esto es jodidamente genial, me mire las manos. Liz. Mire Natasha, la cual apenas podía mantenerse de rodillas por el dolor. Black Widow. No puede ser, ¿dónde aprendió todo eso? Natasha Romanoff era conocida por ser una agente con múltiples conocimientos de distintas artes marciales, pero esto que recibió era nuevo para ella. Yo. Impresionante, lograste ponerte de rodillas a pesar de que ataque al nervio de tu pierna para inmovilizarte, bien hecho. Le sonre. Black Widow. ¿Ese golpe fue para inmovilizar? Se sorprendió. ¿Cómo es que sabes de eso? Yo. O Natasha. Créeme, si hubiera querido dejarte esa pierna paralizada de por vida, ya lo habría hecho, solo debía cortar ese nervio totalmente, pero no lo hice, esta vez hable serio. Black Widow se sorprendió, y por primera vez sintió nervios de luchar contra un oponente, y más ante uno que afirmaba que le podría quitar la movilidad de más partes del cuerpo si él quisiera, realmente algo así era de temer. Clint finalmente se levantó sintiendo menos dolor en el abdomen, y Natasha con esfuerzo se levantó sintiendo 9 picazones en la pierna izquierda, pero ya empezaban a desaparecer. Black Widow sacó sus bastones preparándose. Yo al ver eso mire a algunos lados, en eso vi un par de barrotes oxidados, pero servirán, así que tome dos, para volver a ver a la Romanov. Yo. ¿Una pelea callejera? Sonreí. Bien, acepto. Vi a Clint que sacó su arco. Aukeye. Esos golpes fueron buenos, suspiró levemente por los dolores. Este vio su arco y luego el arma se estiró para quedar reco pareciendo un bastón largo. Aukeye. Tienes mi respeto chico, no me he presentado formalmente. Soy Clint. Yo. Un placer Clint, y ahora, a pelear. Ambos agentes se lanzaron con sus armas a atacarme, y yo hice lo mismo, ambos lanzaban golpes a distintas partes del cuerpo, pero yo los bloqueaba gracias a mi velocidad y percepción, pues yo era un mejorado y ellos agentes normales, pero que sobrepasaban lo normal. Aún así podía con ambos a la vez. Viendo una abertura, le di un palazo en la pierna a Clint haciéndolo gritar levemente, no me detuve allí y le di otro pero en el abdomen haciéndolo retroceder. Me concentré en Natasa, la cual seguía atacando, pero rápidamente bloqueé y repele sus ataques, siendo más rápido le di un palazo en la costilla haciéndola arquearse levemente, le lancé un golpe al rostro, pero ella se cubrió con los brazos protegiendo su cara, pero aún por la fuerza cayó al suelo. Vi a los agentes, los cuales tenían heridas por mis ataques. Era hora de terminar con esto. Fui rápidamente hacia el dios Aukeye y le di distintos golpes de Kung Fu dejándolo realmente aturdido, tanto que comenzó a tambalearse de un lado a otro, me acerqué a él. Yo, en las peleas callejeras, la calle, siempre gana. Sin decir más di un salto y, pum. De una buena patada al rostro, finalmente tiré a Clint Barton al suelo, cayendo finalmente inconsciente. Di un suspiro, vi a Natasa, la cual estaba en un estado similar a Barton mientras se agarraba las costillas por el dolor. Me acerqué a ella, y puse una mirada un poco triste. Yo, de verdad lo siento. Pero yo gano. Con la palma abierta, pam. Natasa tras ese golpe sintió como el aire abandonaba su cuerpo, por lo que agarrándose el estómago, cayó de rodillas y finalmente se desplomó en el suelo quedando inconsciente. Suspire, finalmente acabo, y lo mejor de todo, había vencido a dos de los mejores agentes de S.I.I.E.L.D. Yo, realmente ahora soy un arma letal, me vi las manos. Esto es la hostia. Pero bueno, no puedo dejarlos así, necesito esperar a que despierten. Caminé y me senté en un lugar cercano. Natasa fue la primera en abrir los ojos, pero en eso se agarró el estómago por el dolor de la pelea, ya no dolía tanto, pero aún así se retorcía levemente. Black Widow. Ac. Diablos. Yo, al fin despiertas. Ella miró al frente me vio, pero no estaba solo, me encontraba con unos cuantos gatos que al parecer vivían en el lugar. Me levante y caminé hacia ella. Yo, al parecer gane, pero creo que me pase, a ver te ayudo. Me agaché y la tomé en brazos, ella no dijo nada. Black Widow. Si, ganaste, me miró. ¿Dónde aprendiste esos movimientos? Yo, ah, ah. Ninguno de ustedes dos gano, así que no les diré. Black Widow. No veo nada de malo que digas algo tan simple. Yo, mmmm. Tal vez pueda decírtelo punto un día que salgamos a cenar. Black Widow se sorprendió por eso. Black Widow. ¿Quieres una cita conmigo? Yo. No es por insultarte, pero la pregunta que hiciste fue estúpida, es decir, claro que querría salir contigo. Es decir, eres hermosa, pero además de eso, eres feroz, fuerte, independiente, astuta, maldita sea, que hombre no querría una oportunidad contigo, si es por el hecho de que eres una asesina, eso no podría importarme menos, también hay sangre en mis manos, pero lo hacemos por un bien mayor ¿verdad? Además, no soy de salir con florecitas o damíselas en apuro que necesitan que las rescaten, soy más de las mujeres de alto calibre, le sonreí. La espía rusa se sorprendió de lo que había escuchado, a decir verdad, tiempo atrás había intentado salir con distintos hombres o incluso agentes de organizaciones como el FBI o la Interpol, pero todos huyan con miedo de ella al saber que era una asesina que podría liquidarte de 10 maneras diferentes, por lo que finalmente desistió de las citas. Pero ahora aparece este hombre, pero no cualquier hombre, es el hijo de sus mentores, las personas que la ayudaron a cambiar de rumbo y la convirtieron en lo que es, el hijo de su mentor a Mary le estaba pidiendo una cita a pesar de la sangre que había en sus manos, la pregunta que se hacía es. ¿Era moralmente correcto salir con el hijo de su mentora? ¿Estaba? ¿Estaba bien? Además de que este hombre tenía una relación poliamorosa con 7 mujeres, y todas muy hermosas por cierto. No pudiendo evitarlo, un pequeño sentimiento de egoísmo nació en ella a punto además de un leve interés por él, además de que era medio ruso. Me miro fijamente mientras me sonreía. Black Widow. Bien, se oye bien salir un día. Yo, genial. Tendré una cita candente con Black Widow. No pude evitar emocionarme. La mujer solo sonríe levemente, a pesar de ser una espía, le gustaba la sensación de sentirse apreciada. Camine con Natasha en brazos y llegue hasta donde estaba el inconsciente Clint, y la baje. Yo, ¿necesitan un aventón? Black Widow. No te preocupes, sabemos cómo irnos, desde aquí estaremos bien. Yo, de acuerdo, por cierto, ¿cómo te busco para la cita? Le sonrí. Black Widow. No lo harás, yo te encontraré. Me sonríe. Yo, esperaré ansioso ese día. Entonces, aquí nos despedimos. Cuídate. Sin más me di la vuelta dejándolos solos para ir por mi auto y volver a casa, lo último que vi fue como Natasha le daba leves cachetadas a Clint para despertarlo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!